Hoy en la Historia Patria 25 de julio de 1824 El 1 de julio de 1823, la región centroamericana, incluyendo Costa Rica, obtuvo la independencia absoluta de España y de México, mediante la firma del Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica, firmada en Guatemala por los representantes liberales de cada nuevo Estado Libre, dando pie a la formación de la República Federal de Centroamérica. Para 1824, solo quedaba un territorio autónomo que no se había unido a ningún Estado, el partido de Nicoya. Costa Rica invitó a las tres poblaciones de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, después llamada a Liberia, para que se uniesen. En un día como hoy, el alcalde de Nicoya, Roque Rosales, y los regidores Cupertino y Antonio Briceño, en Cabildo Abierto, logran la adhesión de Nicoya. Santa Cruz se unió por Cabildo Abierto el 11 de mayo de 1826, y el 24 de mayo lo hace Guanacaste, por orden de la Corte Federal en Guatemala, pero sin firmar acta alguna por parte de los guanacastecos, lo cual se logra hasta el 1 de diciembre de 1834. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!